La comunidad anoche hizo un encendido de vela, pero antes de llegar a la comunidad, mira Vladimir, ¿tú ves algo ahí? No se ve nada ahí. Esa es la comunidad de San José, así está la comunidad de San José. Eso es cuando ya Yurel, nuestro corresponsal, iba de camino a cubrir la actividad. Mira cómo está la comunidad de noche. Entonces ellos están exigiendo Luz 24 Horas, están exigiendo el 4% que llegue realmente a esa comunidad y están exigiendo la carretera San José, Los Limones, hasta llegar a Villa Tapia. Mire, ahí está la comunidad con pancartas, con las velas. Y también vamos a ver al dirigente de la comunidad, el que nos habla de las exigencias que está haciendo esta comunidad al gobierno central. Vamos a escucharlo, señor director. Nosotros en el día de hoy nos acompañan una prenda negra, sea un suéter, una blusa, porque cuando uno está de luto, el color negro es que se muestra, o el color blanco, pero en este caso el color negro, porque nos sentimos sin autoridades. Todavía es la hora de que se inició esta protesta, que todavía las autoridades no nos han contactado de forma formal, solamente con bolas, como dicen por ahí. Nosotros necesitamos que las autoridades vengan aquí para que vean que la gente buena de San José, que no son gente sinvergüenza, que no son gente que hace daño a la sociedad, que hoy están pidiendo y reclamando sus derechos. ¿Para qué? Para que lo que es el asfaltado sea completado. Han querido quizás engañar, me parece que es esa la intención, porque han venido asfaltando hasta el Liceo Hermanas Mirabal, y desde allí ya hoy se fueron los aparatos, y nos han dejado. Saben bien, autoridades, que esta lucha la vamos a seguir, porque nosotros necesitamos que la carretera sea desde aquí, San José de Conuco, hasta Villatapia. Da pena que el presidente Danilo Medina le prometió a una niña, a una niña hacer esta calle, y todavía es la hora de que estamos, de que estamos, esperamos, que haga la calle. En aquella inauguración que hubo en el Liceo, María Dolores Seno, de Conuco, le prometió, y tenemos el video, que próximamente lo vamos a mostrar a la comunidad. Al final vamos a dar estos avisos. El hermano Juan Bautista, que se encuentra ahí atrás, es testigo de eso, la cual él trabaja allí, también, le prometió lo que es la escuela, cosa que la escuela está en malas condiciones, y nosotros que tenemos hijos ahí, nosotros reclamamos, porque el 4% que se destina a lo que es educación, nosotros reclamamos que ese 4% sea aplicado a lo que son nuestras escuelas, especialmente escuelas Juan Bautista de la Cruz, de la comunidad de San José de Conuco. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que hemos venido trabajando desde el año 2013, pidiéndole lo que es la 24 horas de luz para esta comunidad. Desde que Fausto González era presidente del Comité Prodesarrollo del 2013, se estuvieron varias reuniones que incendieron lo que es el municipio de Cenare. Desde allá estamos reuniéndonos con las autoridades, y últimamente, el pasado año, hemos estado reuniéndonos con el señor Julio Correa, quien es el director de EVE Norte. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros ya tenemos pasos agigantados, de que nosotros ya hemos ido y hemos dado todos los pasos del lugar. Incluso el señor Julio Correa estuvo aquí en esta comunidad. Y tenían incluso el plano...